Muy bien, pues aquí veis la Basic Bit trabajando, hay poca luz, bueno, lo suficiente. Como veis, la Basic Bit tiene los pins 0VG, que está conectado a los pines del LED SVG, el 0 al S, el V al V al voltaje y G al grado, ¿vale? Por si os liáis, aquí veis la conexión de los pines, ¿vale? No os vayáis a liar, que esto es muy fácil, ¿eh?